Hasta la loma de Bralio Coronú, sitio ubicado bajo las faldas de la Sierra Maestra y que marca el escenario donde se desarrolló la icónica Batalla de Giza, ocurrida en noviembre de 1958 y dirigida personalmente por Fidel, llegaron los más de 100 jóvenes guantanameros que participan en un campamento nacional de verano que tiene por sede a la provincia de Granma. En ese altar sagrado, los noveles visitantes se acercaron aún más a la historia de aquella gesta, que deviene muestra de la audacia e inteligencia de las fuerzas revolucionarias, conocieron de la acertada conducción que realizó el líder de la Revolución Cubana en esos intensos 10 días de combate y del valor del capitán Bralio Coronú, nacido en la provincia de Guantánamo y convertido en el más destacado de la tropa rebelde en el suceso. Como parte de su recorrido por el municipio de Giza, los jóvenes guantanameros también realizaron una visita al Jardín Botánico Cupaynicú, paraíso natural considerado el tercero en importancia de Cuba y el único con nombre propio. Previo a su salida para el municipio montañoso, los noveles visitantes también realizaron un trabajo productivo en la Unidad Básica de Producción Cooperativa del Film Moreno de Bayamo, donde contribuyeron, junto a estudiantes de la Universidad de Granma, a la limpieza de sembrados de yuca. Acompañado por los jóvenes de la conocida como UDG, los noveles visitantes de la más oriental de las provincias cubanas cerraron esta jornada intensa de acampamento, en la que nos faltaron opciones para el sano esparcimiento. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.